Música Muy buenas Vietnam, que tal gente, que tal estamos Bien, a tope, no? Si, como siempre, a tope Iba a decir, si, pero digo, no Me toca grabar otra vez la initial edition Otra vez, aquí voy a estar Sufriendo un rato con todos vosotros, vale? A ver hasta donde llegamos Ya me he puesto el casco a tope Con la coleta, estoy aquí parece que encapsulado Dios, te me da pelos, bueno, no pasa nada Venga No soy ninguna belleza, ya lo sé, lo sé Bueno, vamos a ver, estamos Seguimos en la Sabastopol, en la estación Vale? Y que teníamos por aquí, vale, voy a subir un poquito el volumen Del juego Vale Ya está Habéis visto ahí entrecortado porque es cuando minimizo y tal Pero bueno, no pasa nada, eh Vale, venga, apretamos un poquito Que parece que estamos aquí Vale, pasa nada Si bien estamos subiendo de un alien Vamos a parar a peinarnos Vale, bueno Nos dicen que la criatura había quedado atrapada ¿Os acordáis, no? La última que escapamos Que nos pusimos el traje Saltamos al espacio Bueno, una aventura Vale Entonces, lo que tenemos que hacer es Ir a la oficina del mariscal Ni más Ni menos Joder Este juego de verdad me está costando pasármelo, eh Me está costando Porque es un juego muy lento Porque como corra estás muerto Esto es así Eh Ah, vale Los tiestos que huían Están, están Se pasan la vida huyendo Vámonos Por aquí Mira que bug Una escopeta Del hombre invisible Oh my god Vámonos A ver, por donde tenemos que ir Por otro lado ¿No? ¿O no? ¿Por aquí? Hostia Para abajo Importante mirar Que no Que no venga nadie Vale, vale Por aquí Es en la planta de abajo ¿Ok? Vale Bueno, estoy con una Coca-Cola Coca-Cola cero Hay que cuidar la línea y tal Sí, sí Ya, peador Ya sé que siempre Estoy vapeando Y bebiendo Algo, ¿no? Aunque sea Coca-Cola O té O cerveza O Hostia, hostia Hostia ¿Dónde coño está, tío? Eh, eh Están en la planta de arriba Serán los tíos otros Que están todos Todos atormentados La alerta de contención De riesgos De ese martopor Se ha elevado A Omega Manténganse A la espera De otras notificaciones Vale, pillamos Todo esto El mapa El mapa ¿Eh? Eso era un sintético, eh Cuidadín, cuidadín A ver, ¿para dónde tenemos que ir? Vale, por ahí Y por ahí Coño, se doblen los Ahí Pillamos mapa Mapa Vale, a ver qué tenemos por aquí Vale, tenemos que ir por ahí Sí Ah, toma un por culo, Waits No, Waits ¿Por qué? Está la ganancia, al mínimo, eh Adiós, Waits Busco una otra alternativa Coño Coño ¿Y por dónde voy a ir yo? Como no hay algo por aquí Ostras, tío Ahora estoy con la Con la duda Me usa Ink Es que por aquí he venido, eh Coño, tío ¿Ahora por dónde voy? Bueno, vamos para allí Por lo pronto Eh, 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 eh Ese es el de arriba, eh Que está escondiéndose todo el rato Que ojo Parece que no hay nadie Eso tampoco se abre Establece la corriente ¿Cómo, cómo coño Pasó para ahí? ¿Cómo le eches Paso para allí, tío? Joder Joder, 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 joder Vamos a poner por aquí Joder, qué susto me ha dado, tío Las instalaciones y comunidades Propias de su hogar La galería Solomons Nuestro test Pillamos de todo un poco Metro comercial Sale Vale, vamos a ver Las puertas están cerradas Coño, ¿y por dónde tengo que ir yo, tío? Vale Sigo por aquí, eh No os penséis Vale Han llamado a la puerta Y aquí me he quedado Todo, todo juliao Vale Estamos aquí Y... ¿Dónde coño estaban las escaleras? Estaba pensando yo Voy rápido Porque por aquí no hay Absolutamente nadie ya, ¿no? Tantos más muertos Que muertín Por aquí no se puede ir Por allí Vale, hay que buscar Una ruta alternativa ¿Ok? Voy rápido Porque aquí En principio no tiene que haber nadie Deben estar todos más muertos Que... Escaleras, ahí Vamos En esta planta está claro que no es Es en la de arriba O por ahí Una de dos Ups Que me estrello, wey Vamos Aquí están los Los miedosos Vale Esos son los miedosos Los miedosos fijo Hola No se abre No Vale, se está aquí Etanol Vamos a ver Lo que tenemos por aquí Para hacer Una de estas Que nunca viene mal Soluciones creativas Y ya Así lo podemos pillar Cargamos Para tener Aunque tengamos pocas balas Por lo menos Vale, aquí están los miedosos Vale, aquí no Vale, aquí es donde hemos empezado Voy a volver a grabar Ya que hemos hecho lo de la Lo de la ruta Vale A grabar así Estamos aquí En los nichos Ahora Vale Cuidado, cuidado Hay alguien ahí detrás Vamos a tirar de la palanca Mierda No jodas No Ha visto Hasta luego A ver Dios, que tensión Para el otro lado Vamos rápido aquí ¿Eh? ¿Me puedo esconder del tío ese? Parece que no está Cositas, cositas Oh, sí Cartuchos Cartuchos de escopeta Sí, ¿no? Sí, sí, sí Ah, no Pues no Porra eléctrica La porra eléctrica Me está salvando el culo aquí ¿Por dónde tengo que ir? ¿Por dónde tengo que ir? Está ahí, tío Viene para aquí, eh Viene, viene, viene No me jodas O sea, cabrón Aquí se ha atrapado, eh Hostia, tío ¿Y para dónde coño tengo que ir? ¿Logumio todo a la vez? No Me voy a esconder aquí A ver si les pide a estos Ahí viene, ahí viene Ah, pobrecitos, tío Les he causado la muerte Me ha visto, eh Mirá, mirálo Joder, que sí viene, chaval Venga, mata a ese No Me ha pillado ¿Qué cabrón? ¿Eh? Puta Me va a matar, eh Puta Vale, con la porra Si le electrocuto Puedo darle caña Luego, ¿vale? Ter Hostia, tío ¿Y para dónde coño Tengo que ir? Ah Pues yo creo que era por ahí, eh Bueno, vamos Joder, que estrés Putos androides De los cojones Vamos, vamos Ahí me suena que era por aquí, eh Eh Hay una puerta ahí Una puerta Escaleras Vale, 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 vale Vale, esta zona no lo hemos visto Lo siento Lo siento, tío No tiré la linterna Nada, tenemos a tope Vamos con la porra esta De la verno Los científicos, tío Ahora no está alguien Pero con estos cabrones Vale, estamos al otro lado, eh Estamos donde La ambientación No me canso de decirlo, gente No me canso Es increíble Es increíble Bueno, mira Primero si hay alguien Que no me finí ni un pelo Qué mal rollo da Bueno, hemos salido aquí al cubierto Por lo menos Bueno, 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 bueno Zona aquí Hostia, qué sustos O sea Me quiero ver con la cara Porque me estoy pegando Sustos hasta con las sillas Ya, eh Mira, mira la ambientación Mira la ambientación Es que son Son Hay una puerta Vale Si podemos gumiar algo Por aquí No Está muy tranquilo esto, eh Esto está muy tranquilo Vale, aquí hay una consola Joder Venga Avanzamos ¿Qué plan tienes? Eh Mart Supongo que ya te has enterado De lo del desmantelamiento ¿Qué plan tienes? Yo tengo contactos Que verán trabajo Cuando nos vayamos No te prometo nada Pero igual Te buscan algo así también Han empezado a cerrar Las tiendas de la galería Las voy a seguir con los tablones De madera Desde el año pasado Leo todo esto por eso Porque Esta información luego es buena, eh Luego nos vale Para poder avanzar Y saber dónde tenemos que ir También aquí las perdieras No tuviste nada de suerte Si llegas en cuanto Te tocó Margari y los niños Deberías ir A verlos cuando vayamos Si quieres Que te busque algo por ahí Me lo dices Ya tengo aquí El teléfono troll Como siempre, macho Es ponerse a grabar Hola Blizz Blizz Tenemos que encontrar La manera de apagar Los encargados autómatas Son un peligro Ya te digo Ya te digo Cada vez que empiezan La ronda de limpieza Nos desgramos A que abran algo Y se cule la cosa esa Que va detrás de nosotros O que entren los saqueadores Pues sí, joder Por favor Desactivarlos ya A los residentes Sebastopol Proceso de desmantelamiento Comenzado Por favor Le dan con atención A ver, a ver Un equipo de compañía Se encuentra en la estación Para inspeccionar a Sebastopol Y poner en marcha El proceso de desmantelamiento Por favor Ayúdenles en todo lo posible Tenemos suficientes alimentos Y suministros médicos El desvío de la ruta De vuelo de la nave De suministros No afectará Estoy sin batería En el teléfono No afectará Su calidad de vida La racionalización De recursos Solo se llevará a cabo Si considera necesario No se permitirá La acumulación de los mismos Ni el tráfico ilegal Por favor Informen de tu actividad sospechosa De las fuerzas de seguridad Sigson Que colaborarán Con los mariscales coloniales Para investigar los hechos Se ha establecido Un servicio de reubicación De la población Estaremos encantados De ayudarles A dar el siguiente paso Aunque los gastos De derivados Correan de su cuenta De su cuenta Vale, que bien Sin distra financiación Le recomendamos Los servicios de crédito De Sigson En el mantenimiento Vale La gente tiene miedo Bueno, o sea Aquí la gente Está tronada Tío ¿Qué coño estamos, tío? Tenemos que ir para adelante Eh Tubería 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 Claro, es que está Cuidado, cuidado Con este Que le estoy viendo Es que le estoy viendo Tiene las luces encendidas ¿No veis? Ahí pin Los ojos Me piro de aquí Y que te peten Coño Bueno, como vamos Joder Mal rollo aquí, eh Otra terminal Para guardar Mierda Voy a conseguir guardar Ahí como sea, eh Vale, estamos en la oficina De la mariscal Otra vez Vale, vale, vale Hemos llegado Vamos a guardar aquí A toda hostia Venga, coño Vale Venga, venga Hemos llegado Joder, están todos más muertos, tío ¡Qué muertín! Vale, estamos aquí Hemos llegado Pero aquí no hay nadie Esto es la leche Vamos a cargar lanzallamas No sé a que pase el jodido Alguien otra vez Y nos alíe parda Porra eléctrica, venga Vamos a mirar el terminal ese Que hemos dejado ahí, ¿vale? Hostia, ese traje Vamos a ver Bueno, aquí Hemos estado antes, ¿no? Supongo que ya lo hemos leído Incautado Municiones y armas Joder Vale, error Especie de parásito Por ahí, ¿eh? ¿Qué está pasando? No tengo ni idea De qué estaban haciendo Sinclair y sus hombres Pero deberían haberse dado cuenta Durante la cuarentena Servicios que más Han dejado entrar La paciente y su capitán Me están esperando En la gana de reconocimiento Ven aquí ahora mismo Joder, qué mal rollo, tío Bueno, por lo menos El tío este No está, ¿eh? Wich, nos hemos quedado Siendo una trampa La criatura ha hecho Explotar los explosivos De la torre residencial Y dicen que los Mueyes del terminal espacial Han sufrido daños Creo que no les hemos hecho nada Algo pasa en San Cristóbal O sea que puede Que haya vuelto No jodas Busco un camino De tránsito De la torre Escímed Saimed Saimid Espero, por Dios Que los sensores de reacción De mi enfermería Sigan activos No me jodas Que ha vuelto el puto alien Formularios Joder, ahora que nos hemos librado De este Ahora va a venir otra vez Fijaros que calidad gráfica Tiene este juego, ¿eh? Es una gozada La ambientación que tiene Es un pasote Bueno, vamos a ver Que dice el tío este aquí Que se ha quedado más solo Este Samuels es un cabrón, ¿no? No No están aquí Vale ¿Ricardo? Ricardo, si voy a por Samuels Te encargas tú de este lugar Necesito que me tengas informada Yo aquí no me quedo ni loco Ricardo, necesito que lo hagas ¿Puedes controlar la situación Y cubrirme las espaldas? ¡Ricardo! Sí, claro Por supuesto Quédate aquí Cierra esas malditas puertas Y no dejes que entre nadie Ve guiándome Volveré a por ti Hostia, ya empezamos Otra vez con el alien No me jodas, tío No me jodas Otra vez a sufrir No, por Dios Toma el tránsito hasta la torre Seimen ¿Dónde coño está el tránsito ahora? De verdad Que está ahí abajo Ya empezamos Ya empezamos Hay que ir para allí De todas formas, eh Puerta cerrada No me jodas Mierda, tío Ya viene Ya viene Hostia, tío Ha tardado un poco No me jodas Que está cerrado esto Dios Cierra, cierra, cierra Me va a pillar Me va a pillar A ver si le hago aquí La 13-14 Vámonos, vámonos, vámonos Le puedo meter con el lanzallamas Un poquito, eh Viene escopeteado A ver, a ver Tenemos que ir para abajo, eh Por aquí Ábrate, por Dios No me jodas No me jodas Aquí hay más gente, tío Por aquí Para allí, eh Me ha pillado No era por ahí Ay, el tránsito No me jodas Hostia Mierda, me ha pillado Como me mata aquí Me da algo No, 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 no Solución curativa Es que Joder Corre, coño Me va a pillar Corre, 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 corre Chute Una Pem Toma el por culo Toma el por culo Androide Hostia No, 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 no Viene el otro Viene el otro No me jodas Hostia, tío No le ha dado ¿Este qué es Rambo? ¿Sandroide? Cabrón Joder Toma Corre eso Vamos, vamos, vamos Vacío A ver, ¿dónde está el...? Está ahí adelante Estamos gastando Aquí munición Y de todo Macho Esto es Tres tiros Tenemos Hay que bajar Para allí Está aquí A la izquierda Esto pinta mal Esto pinta mal Corre, joder Corre, corre, corre Voy a guardar aquí Voy a guardar aquí Sí, sí, sí Me estoy meando encima, tío Es que esto es la bomba Bien, por Dios En cuanto venga Corriendo para adentro, ¿eh? Si no viene nadie dentro Claro A ver si va a venir Alguien por ahí Esto me jodas Tránsito con destino A la torre de medicina Y ciencia Corre, joder ¡Vale! ¡Uh! Bueno, bueno Hemos avanzado Por lo menos Joder Es la leche esto, tío Este juego Está siendo una pasada De verdad, gente Está siendo una pasada ¡Hostia, qué estrés! Se me acabo reventado Me acabo reventado A ver si nos dejan guardar por aquí Yo creo que está bien, ¿eh? Para este capítulo Hemos avanzado Hemos cambiado de De zona ya Lo que pasa es que el alien Está por ahí otra vez, ¿eh? Me han comentado Estación con conexiones Al centro médico San Cristóbal ¿Me oyes? Y SIGSON Synthetics Sí Veo actividad En los terminales De los niveles superiores De SIGSON Synthetics Reap No creo que pueda hacerlo Ricardo, necesito Que te concentres Estás al cargo ¿A cargo? ¿A cargo de qué? ¿De un cuarto lleno de muertos? ¡Esto es una liada! Concéntrate, Ricardo Si Samuels consigue hablar con Apolo Puede que consiga detener a los androides Y todo esto habrá acabado Un objetivo Encuentra a Samuels En SIGSON Synthetics Synthetics Bueno Gente, lo vamos a dejar aquí Por ahora Ya sabéis, como siempre Ese like Que se agradece un montón Si no os gusta, dislike Y si os gusta Suscribiros al canal Los que no estéis Y los que estáis Muchas gracias por estar aquí Como siempre Vale, coge el ascensor Bueno, ya empezamos Ya empezamos Hasta arriba Venga Bueno Lo dicho Nos vemos en el próximo vídeo Un saludete Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!